¿Qué tal amigos? Aquí Robbix y bienvenidos a un nuevo vídeo de Man-Eater. Si muy bien, el punto de salto lo dejamos en el último capítulo. Recordad que conseguimos las aletas de bioeléctricas, ¿vale? Vamos a hacer un repasito. Estábamos aquí porque intentábamos, como ya sabéis, encontrar este punto de referencia que nos falta. Pero... La marca aquí, pero no la encuentro. Para conseguir el cuerpo zombie no la encuentro. Si alguien sabe cómo conseguir esto. Podría dejarme un comentario porque me tiene un poco callado, la verdad. Porque no lo encuentro. Vale, vamos a la última zona. Tenemos que llegar al nivel 6 de infamia. Y... Y así conseguiremos el cuerpo de bioeléctrico y no lo equiparemos. Que vamos a usar mucho de... Vamos para aquí. Vamos para este viaje rápido. Y vamos a ver qué... Qué podemos conseguir, ¿no? Después de esto, después de conseguir el nivel 6 de infamia, a ver qué es lo que aparecerá. Porque ya se supone que estamos al final del juego. Al tope ya. De hecho, creo que el nivel 30 será el máximo porque estamos a nada y menos. Y ya por lo que veo que queda de historia. Luego ya pues terminaremos de completar un poco el 100% y poco más. La verdad que esta serie no es un juego muy largo, pero es muy entretenido y me está gustando mucho. Cada momento de este juego, ¿eh? Vale, aquí tenemos que cazar. Y nos viene perfecto para subir el nivel de infamia. Y es un barco aquí, de cazadores. Vamos a por ahí. ¡Guau, chaval! Es que brutal esto. Porque da igual le llaman pezos de hueso porque el de hueso hace mal daña a los barrios. Pero bueno, es que este es muy brutal, ¿eh? Mirad, que saltos. Es que cuando tenga al cuerpo ahora viene el equipo. Madre mía, chaval. Como me mola esto. Vamos a liar la parla. Y vengan los cazadores. Y el esquí y el esquí acuático no son una buena idea en agua y en respeta a tiburón. Vale, ahí vienen. Ahí vienen. Cazadores. Mirad a mí. Guau, chaval. Increíble. Vaya destroza, chaval. Mira dónde envió la barca. Vaya golpes que pego, ¿eh? Toma ya. Increíble. Toma ya. Guau, brutal, tío. Chaval, qué pena que no haya llegado a saltar encima de tío. Vale. Vale. Madre mía, chaval. Increíble, ¿eh? Estamos casi en nivel 30. Vamos a llegar ahora. Estos cazadores ya no pueden conmigo. Vamos a matar. Un lanzador también. Madre mía, para llegar a nivel 6. Pero hay que matar. No se va a fumar para llegar a nivel 10. Ahí vendrá una horda de cazadores a conocerlos. Bueno, chaval. ¡Uh! A tomar un ente sabalca. Otra. Ahora. Es que me recuerda a GTA esto, ¿eh? La diferencia es que aquí es un tiburón y lo van viajando. Tengo a medio nivel, ¿eh? No podéis hacer nada de comprar. Ay, no entendéis. Ay, no entendéis. ¡Uh, uh! Buah, chaval. Le pego a un poetazo. Salió volando esa barca. No está mal. Vamos, casi en nivel 30 ya, ¿eh? No sé llegar en nada. Incluso antes que llegue el jefe en nivel 6. 9.30. Visitar ruta. Ah, ahora vamos a evolucionar. Igual ya, ¿no? Ok. No me van a deberlo esto. ¿Qué pasa, eh? Lo que es que va a ser ya. No terminemos esto. Buah. Buah, chaval. ¿Cómo activan la... la energía esta? Me estoy destrozando el barco por la mitad, ¿eh? Con el golpe. Estamos casi en nivel 6 ya. Vale, estoy muy aparente, ¿eh? Pues no sube, ¿eh? Creo que nivel 30 es el máximo. El carnicero Brady. Ahí aparece. A ver dónde está este carnicero. ¿Qué pasa? Creo que escapa. Sí, el carnicero es por las chichas que tiene, ¿no, cabrón? Hostia, chaval. Va con una dinamita gigante. Míralo. No sé este barco, ¿no? Sí, es ahí, míralo. No se sigue él, eh. ¿Verdad cómo aguanta? el demonio y el profundo... Vale, hemos terminado ya, eh. El momento del rango del Pound and Faze. Voy a dar la cueva para el final. Esta es la laguna del Golfo. Vale, tengo que ir al Golfo, lo que decía yo antes. Al Golfo nos espera algo nuevo. Gracias por el foro, Dutekrom. Sí, sí, sí. Tenemos aquí una nueva guarida. Así que el Golfo debe ser la zona última. Vale. Vamos a ir para ahí. Tengo ganas de irme ya de esta zona, sinceramente. Ya la hemos liado bastante por aquí. Vamos a tener... Bastante... Trato, eh. Me chapa que cabríamos ya mismo. Vamos. Vamos. Vale. Me están buscando, eh. No me vais a encontrar. Bajo... Bajo las aguas. Por aquí voy bien, verdad. Me sigue un maldito tiburón pesado. Me voy a pasar de él porque... No hacen ni daño. Ah, mira, este es un objetivo. Tiene que una dura... no hay menos. Hay menos que viene. Cuidados de su tiburón. Hay que visitar la grúa, eh. La gruta, vaya. A ver. Marca la zona, sí, ¿no? Está ahí, 600 y pico metros. Vale. Qué pesados tú estos. Carmen, paz. Los océanos se mueven constantemente por las mareas, las corrientes y los superyates saudíes. Bueno, parece que allá abajo hay que ir, ¿no? A ver. Ya estamos llegando. Eh, por aquí. Ojo. Gua, chaval. Un crecido más aún. Un mega tiburón. Un mega tiburón. Poder. Increíble, eh. Vale, vamos a ver ahora. Cuerpo de bioeléctrico. Podemos mejorar al máximo, eh. ¿Será que no teníamos recursos? Guau, chaval. La cabeza bioeléctrica nos falta también. Podríamos quitársela, en verdad, eh. Pero claro. Espero que tienen algo. A no tener en nada. La cola, a ver. 12. Podríamos mejorarla un poco. Guau. Vale. Todo bioeléctrico al máximo. Nos falta solo... No, podríamos poner la sombría, eh. Aquí. Queda chula y todo. En la cabeza. Completar al golfo venganza. El golfo caza. Matar al golfo alfa. Vale. Esto sí que es el final, ya imagino, eh. Sí. Este es el final ya... La última zona. El de yate. Y no nos piden que lleguemos a ningún nivel de infamia, ¿no? Por lo que veo. Ola bioeléctrica, cabeza bioeléctrica. Tendría que encontrar... Es que creo que es... Aquí lo tenemos ya, ¿verdad? Que es aquí, tío. Ah, cuerpo sombrío. Y... La cabeza sombría es donde se debe conseguir. Aquí es el cuerpo. Porque aquí no nos faltan, ¿no? ¿O sí? Ah, si nos falta... Cabeza sombría. Mira tú. Pues vale. Sería interesante. Me gustaría recoger los dos que me faltan, eh. Probablemente uno sea aquí. Tiene pinta. Parece si vamos un momento a recogerlo. Así que le cambiamos. Qué pasada, chaval. Vamos para aquí. Buenas, Martínez. ¿Qué tal? Aquí estamos. A ver si mejoramos a este tiburón un poquito más. Y... ¡Vamos! 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 Vamos a ver. La erosión costera afecta actualmente a más del 70% de las playas de arena del mundo. Aquí tiene que haber seguro. Uno de los puntos de interés. Y aquí incluso también podría ser. Los bolos tenemos por aquí cerca. A ver. Vamos a ir para... Mira, aquí hay una matíbula. Estoy viendo ahí al fondo. Mira, ahí hay uno que está pescando, tú. Buah, chaval. Es que era cuando pegamos el tiburón, eh. What? Me queda aquí encallado. Este pescado me lo pongo. A veces incluso los tiburones necesitan algo de ser. Lo que hay aquí, a ver. Mira. Maldito. Vale. Ah, mira. Hay una matíbula también, eh. Lo voy a cargar. Me voy a hacer... Lo voy a hacer. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero dejo meterme por aquí ya? Por lo grande que soy. Este tiburón no... No entra ya. A ver Por aquí supongo que iremos Ah, podremos ir aquí Seguro que esto es un... Ya que esto ya no lo voy a recoger A ver, la dejo Perfecto Pues sí Vale Pues aquí no hay nada de esto Aquí hay algo Podríamos ahora Podríamos ponernos el... Ah, no, claro, no estamos dentro Esto no es malo, no podemos poner las mejoras En cualquier lado Tienes que ir simplemente a un rejuego Para Aquí no sé qué es lo que hay De hecho podemos abrir esta puerta Esta puerta junta con Ah, con la primera zona Porque ¿Y aquí hay algo? Que es lo que supone que hay Ahí es la puerta Va, chaval ¿Podemos darle a nosotros o no? ¿O hay que darle con...? Ah, perfecto Ahora he llegado a la... Tanto cazadores humanos Como animales depredadores Veneran al pantano Por su salvajismo y generosidad Como el terreno de la costa del Golfo es... A ver si consigo darle a ellos No tienes que tirar nada No, parece que tengo que tirar un pez No, no puedo así Bueno, me voy a tener un punto de tirar un pez Ah, mira Pues ya la he abierto tú Vale Aquí debe haber algo Si fijo A ver un segundo Vale, vamos para ahí Quiero encontrar a estos dos Pero me falta Por eso es una merca Está complicado Para meterse aquí No, bueno Porque me he hecho tan grande La tendencia de los tiburones A la vida del océano de desechos Es una de sus opciones Bueno, he hecho nada Sofían Tres aquí juntos Ah, no, es el mismo Buenas No hay nada más aquí, claro Esto era una matrícula Entonces, ¿dónde deben estar Los otros dos puntos que me faltan? Aquí este fijo Y el otro no tengo ni idea No tengo ni idea Vamos para allá Y a ver cómo estamos de aquí No entiendo por qué me sigue marcando eso Y él ha abierto esa puerta A ver, voy a cruzgarla igual Madre mía, este juego tiene cosas raras Podemos ir por aquí Podemos ir por aquí Sin tener que... Sí, creo que sí Hay una matrícula aquí Ahora no puede saltar No, tío, cuando no puedo saltar En una zona Me da mucha rabia Vamos, le damos por aquí abajo Y hago una lista Las mutaciones aleatorias no son aleatorias Estas necesitan gran cantidad de mutágenos como catalizador Mira, aquí hay humanos Que hay que comer Aprovecho y... Se acaba el tiempo a nuestro libro Los cazadores están en agua con sus explosivos y su falta de autocontrol Vale, listo No sé para cómo gestionar y mantener un lago de peces Pero estoy... No puedo pasar por ahí Y eso yo quise un punto de interés Ahora que me están atacando, tío Hostia, qué guapo Pero me está en el vandalismo Vale, a ver Nos queda uno Y un alijo también Y una matrícula Nos falta uno de cada Uno que ya sea que está aquí en la matrícula Y los demás, no sé Vamos a marcar por aquí A ver, no sé que esté por ahí Mira, aquí hay otra de esas puertas Esta comunica con la de arriba La persecución ha terminado Habrá una inevitable demanda de cerveza de barril en Flamingo Jones Y por aquí, aquí que he marcado yo Ah, vale Voy a ir por esta zona Es que aunque aquí realmente no puedo Me extraña mucho Podría ser que estuviera aquí Como hasta aquí no he ido La erosión de la playa puede ser dañina para los ecosistemas Cambiando el hábitat de animales como focas, tortugas marinas, pájaros y peces Voy a viajar rápido aquí ya A ver qué encontramos Aunque el miedo al apocalipsis ecológico es válido Deberías ver los beneficios de este minestre de petróleo sexoco Ok A ver qué podemos completar Consumen 5 humanos Estas son sencillas Vamos a ir haciendo ya estas misiones De aquí Estos deben ser Estos que van a seguir Miradlo Mata a distribuidores de Audi Ah, no Mata a distribuidores de martillo Vale Hostia, tienes martillo, eh Destruye el objetivo Vale Vamos a estos dos Vamos para allá Miradlo, me articula aquí Listo Vale A ver qué conseguimos Hay una estatua ahí De la torre de infiel O algo así Parecido Quiero acercarme aquí Para ver esto Sí, chaval Ah, no Ah, mire Ya sé quién es Qué raro que no hay un punto de interés Pero solo es una pausa En la eterna lucha del hombre Y la naturaleza Ven los buzos Vamos a por ese cazador O sea, ese barco No, supongo que este cazador, eh A ver qué encontramos por ahí Está bien al fondo, eh No sé si está arriba A la superficie Se supone que sí Porque si es un barco Y miradlo Es este Wow, chaval Total, eh Bueno, ya te se va a ir a... Pudé, macho Anda que me han tardado, eh En venir para aquí No se lo han pensado Es gigantesco por eso, eh El gol fue este Es súper profundo Vamos para ahí ahora El tiburón al hijo Está lleno realmente aquí, eh De cosas para conseguir Ahora a ver Los tiburones martillo Voy para allá Un cacharote, chaval Tiburón al 45 Ahí está, tiburón al martillo Ah, sonido de 13 Pero tampoco lo matan Usted, chaval Un cacharote ahí Uy, uy, uy Está lleno, chaval De estos Madre mía Si estoy en el martillo Me acuerdo al principio Me acuerdo al principio Que decía Uy, chaval Cuidado Mira, ya ni me asusta Me he comido cinco Ojo Ojo, chaval El cacharote Madre mía Vaya bestia, chaval Eso Me he puesto a atraparte Vale, un número 7 Vale, un número 7 A disfrutar de ser desampulado Un número 1 A ver, aquí tenemos algo que no lo hagas Ahora Vale, me queda uno Seguro que nos harán Seguro que nos harán Nos harán Pelear contra un cacharote Ahora Madre mía, tío Algo bueno de aquí Porque A ver Mata otra vez Dos tiburones martillo Y otra vez, tío Tres veces nos hacen hacer esto A ver Registro Y después de esto Ya mata al golfo alfa Que segurísimo Que es un cacharote De estos Vale Esta habilidad no la había visto Súper guapo, eh No he visto eléctrico Vale Vale, estamos llorando para allí Destruye el objetivo Una ballena hay que destruir Debrón no cuenta Chavales Está lleno de Un cacharote ese Brutal 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 Increíble Esto Esto es un martillo Ya No lo comemos O pipas A ver Este se ha librado Lo que venga el cacharote Es raro ya Porque está por aquí Mi siguiente es Tuve un martillo Y como si nada Listo Listo Y ahora A los otros Diez que me faltan A ver Hay que ir Para allá Se viste De cintos metros Es loco Está lejos, eh Que golpeaza Me ha pegado Eso es una Una orca Qué guapo, eh Nos va a detenerlo Ya todo Todo eléctrico, eh Nos falta la La cabeza aún Ahora la tenemos De piedra Qué bueno Vale Ahí sí hay algo Para aquí No está tan lejos Se hace pesado Esto Pero bueno Estaba a la otra punta Y hay que ir sí o sí Mataremos estos tiburones Y ya iremos a para el alfa Sí o sí Si es un cacharote Pues bueno Nos enfrentaremos Al cacharote Lo que hay Tiburón martillo Vale ¿Qué es para qué? Ahí están Que es increíble Que es increíble Tío Hay los cachavetes Están por aquí ¿Qué es lo que está por aquí? Sí Sí Otro más que tal cachorros de ahí me voy a comer revelas vamos a poner el ultimo, mata al alfa a ver, pasión clandestina conseguiremos, asi que podriamos ir con el viaje rapido estamos a la otra punta, asi tambien mejoramos lo que tengamos por allá porque tenemos un monton de recursos ahora y ya pues terminamos con el alfa la gruta proporciona un breve descanso del ajetreo del golfo la cabeza podemos mejorarla ok, al maximo ya y esta cola, la hemos gastado ahora, deberíamos haber bueno, no pasa nada, ya esta bien a la proxima lo mejoramos no se si ir la cabeza es la unidad que tengo, tampoco puedo cambiar ola de huesos mira, esta puede mojar a la maximo ola sombría, vale pues perfecto vamos a ir asi yo creo que si, con esto lo podemos matar al cachalote este alfa que nos espera ahora vamos para allá hacemos esto que nos puede tardar mucho vale, esta ahi 200 metros vamos a ver que sale por aquí vamos a flipar lo veras tu what? tia chaval el cachalote el cachalote el cachalote esto debe ser nivel 60 nivel 60 waa chaval uff parece un torpedo chaval, gigante uff alucinante vale, aquí tenemos que tirar bastante rápido eh esperaba que fuera mas duro esperaba que fuera mas duro y vemos pero vamos mirad donde lo tenemos nos hemos dejado acorragadisimo tío que raro tu yo creo que cuando nos metan en mastilla nos va a dejar todo pero esperaba mas duro tío no se ha ni defendido osea nos lo hemos comido como si que extraño wow que rápido nos movemos eh ahora increíble tío vale vamos a tener un montón de recursos vale a ver ya lo que nos queda lo que es el golfo 50% vale ok a ver mapa vale no el 24% voy a aprovechar para donde estoy aquí cogeré cogeré haré estas dos cosas que hay aquí pero probablemente lo dejemos por aquí ya para ya el capítulo final porque ya nos queda solo hacer un un 30% de esta zona y completar el final ya que supongo que nos tenemos que volver a encontrar por pit por lo tanto ya queda muy poco para el próximo capítulo terminaré muy largo seguramente nunca he cazado mira aquí está es un objetivo a ver lo malo que me sigue otra me sigue un cachablote me he cagado rápido antes eh me ha cogido la orca 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 con la música mola más aún hostia chaval este cachalote mira algo mira que foca hostia chaval hostia me matan se matan que me siguen dos orcas y un cachabote que me siguen dos orcas me tengo que dar ganas aquí me van a matar entre todos que me siguen los tres como locos la orca la que tiene que matar se ha quedado ahí a ver ahí está las grandes mareas rodean el mundo en constante movimiento ah perfecto ahora se ha llenado la vida a ver dónde estás se mueve más se mueve más se mueve más se mueve más ahora ahora sí vamos a la guarida hay un cofre aquí que me mande a ver ahí sí cogeme este cofre ok de hecho la guarida está por aquí vamos a entrar vamos a entrar es aquí en la gruta donde el tiburón puede descubrir nos vamos a quedar en caña en lo más profundo de su alma ok vale pues lo tenemos todo hemos conseguido antes estas cosas a ver qué es lo que hace esto vamos a mejorar vamos a mejorar espécie los tibes con menos del 70% de tu tamaño son neutrales hacia ti amigos voy a dejar al máximo esta esta no porque me van a hacer falta de recursos vale pues lo voy entrando por aquí y en el siguiente capítulo y último ya porque vamos a terminar pues ya terminaremos el juego porque nos falta sólo encontrarnos con Pito otra vez y terminar con la última batalla imagino que contra él no lo sé ya sabéis un like para seguir poniendo la serie una suscripción y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego